Buenas tardes a todos. Hoy voy a cantar otra canción en español. Y se llama Gracia y Gloria. Relájate, disfruta el sueño. Deja tu ser fluir. No intentes controlar la ilusión de tu papel. Quédate conmigo ahora. Ante ti, mi amor, me inclinó. Abrazo tu corazón en la gloria y la gracia de Dios. Si una sombra se adentra, elige, no dejes que gane. Eres un sangre de la luz. Iluminas la noche. Quédate conmigo ahora. Quédate conmigo ahora. Ante ti, mi amor, me inclinó. Abrazo tu corazón en la gloria y la gracia de Dios. ¿Cuál es la gloria y la gracia de Dios? ¿Cuál es la gloria y la gracia de Dios? ¿Cuál es la gloria y la gracia de Dios? ¿Cuál es la gloria y la gracia de Dios? Abrazo tu corazón en la gloriosa gracia de Dios. Por fin en casa, sin pasado, un nuevo comienzo. Con un hermoso corazón, quédate conmigo ahora. Ante ti, mi amor, me inclinó. Abrazo tu corazón en la gloriosa gracia de Dios. 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 Gracia de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Estoy tan agradecido de que estén todos ustedes aquí. Que han elegido estar aquí. Y nuestro tiempo juntos está tan bien usado. Realmente enfocándonos en lo que queremos en nuestro corazón. Enfocándose en la chispa dentro y en la chispa dentro de todos. Para que la chispa se convierta en una llama. Y la llama explote en una luz. La luz del cielo. La luz de la verdad. Sí. Es muy interesante, con todas las cosas posibles en este mundo, que activamente puedes elegir entregarte a la verdad. Incluso el sonido de esa palabra verdad suena hermoso. Puedes que no sepan completamente lo que es. Pero quizás pueden sentir que la verdad los está llamando. Está diciendo, deja ir todas las mentiras. Y yo, la verdad, permanezco. Porque la verdad es la estabilidad. Y si tu mundo está basado en mentiras, cuando el mundo comienza a colapsarse, hay algo dentro tuyo que sabe que está bien. Déjalo caer. Nada se ha perdido. Nunca nada se va a perder. Sí. Pero en un mundo de mentiras necesitas recordatorios. Y es por eso por lo cual estamos todos juntos. Estamos aquí para recordarnos unos a los otros del amor, de la realidad del amor, que todo está bien. ¿No es este el mensaje más confortante de toda tu vida? Cuando estás yendo por momentos difíciles, alguien te abraza y te susurra al oído, todo está bien. ¿No es eso lo que un niño quiere escuchar de su madre y su padre? Sin importar por lo cual están llorando. Ni siquiera importa la cuestión específica. Es el llamado por el amor detrás. Que es lo importante. Y eso es lo que Jesús quiere en que nos enfoquemos. Dice, aprecia el amor con gratitud. Y siempre estás dispuesto a reconocer el llamado al amor. Porque si hay amor que parece faltar, tú tienes que proveerlo. Tú tienes que ser la luz. Y así es como aprendes que tú eres el amor. Al dar amor cada vez que ves el llamado al amor. Nunca nos dice que nos enfoquemos en los juicios. Nunca dice que los juicios son justificados. Nunca dice que debes condenar. Incluso cuando las personas traían a alguien y decían, ah, hemos visto a esta persona en el acto de un pecado. Jesús nunca estaba de acuerdo. Porque estaba enfocado en el Cristo. Traían a alguien y decían, esta es la evidencia de que ha hecho mal. Pero Jesús solo estaba enfocado en la chispa de Dios que se encontraba en esa persona. Y porque siempre se enfocaba en la chispa, nunca perdió el camino. Sí, Él fue capaz de dejar este mundo detrás. Y recordar su verdadero hogar. Y la buena noticia es que Él logró esto para todos. De hecho, toda la misión de su vida ya fue adquirida o lograda. La inocencia se probó ser real. Y todo lo que tienen que hacer es aceptarla para ustedes mismos. Y Jesús dice, este mundo se acabó hace tiempo atrás. Y yo me pensé a mí mismo, si es verdad que el mundo se terminó, ¿por qué debería sufrir? ¿Por qué tendría que tener preocupaciones? Él dice que se terminó. Y de hecho, Él lo decía en serio. Marina está tan feliz. Él lo decía. Él lo decía. Sí, eso te haría feliz. Sí, eso te haría feliz. Porque pienso por eso en un minuto. Si este mundo se terminó hace tiempo atrás, ¿qué significaría esto? Significaría que esto ya debe haber estado corregido. Si se terminó, tiene que haber sido corregido. Entonces, esto debería significar que el plan del Espíritu Santo no es un plan futuro. Quizás es un plan presente que está disponible ahora. No solo parte de Él. pero todo de él está disponible. El plan del Espíritu Santo no es como un plan de seguros. Sabemos sobre comprar y vender seguros. que solo puedes tener plata de seguros en el futuro. Si sacas tu plan de seguros y dices, yo he pagado plata por esto. Quiero toda la plata de esto ahora. El agente diría, ja, ja, ja. Así no funciona. Solo puedes obtenerlo en el futuro. Entonces, puedes decir, ¿de qué bien es esto? Si no tiene valor ahora, debe ser todo acerca del futuro. Entonces, ¿no tiene ningún tipo de valor ahora? No, no parece tenerlo. Entonces, empiezas a pensar, ¿qué es un plan de seguros? Yo siempre digo a las personas, un plan de seguros es una apuesta en contra de tú mismo. Es una apuesta de que te vas a enfermar. Estás apostando dinero en que te vas a enfermar. En el curso, Jesús lo llama blasfemia. Estás pagando dinero para la blasfemia. No es suficiente tener blasfemia si tienes que pagar por ella. Y la persona me dice, David, estás hablando de seguros. Y yo digo, sí, exactamente. Es una apuesta que tu cuerpo se va a enfermar en un futuro. Incluso que he dicho por 30 años que solo la mente se puede enfermar. Y el cuerpo no se puede enfermar. Eso es una proyección o un truco para proyectar la culpa de tu mente en un cuerpo futuro. Entonces, eso es un error, simplemente creer en eso es un error. Pero además pagar dinero por eso. Cuando podrías comprar comida para tus hijos, podrías tomarte unas vacaciones necesitadas en la playa, pero en vez estás pagando dinero por una proyección futura que ni siquiera es verdad. Y me dicen, David, eso es el seguro médico. Y yo digo, ¿qué acerca del seguro de la vida? Eso es una apuesta en contra de ti mismo de que seguro te vas a morir. Incluso cuando Jesús nos dijo, tienes vida eterna y no eres capaz de morirte. Puedes creer que te vas a morir, pero al final vas a estar sorprendido felizmente de aprender que Dios no creó la muerte o la enfermedad. Y va a ser una sorpresa muy feliz cuando vayas, uff, pensé que podría morir y quizás ir al infierno. Y Jesús y Dios ríen con estas ideas. Si había un propósito en la vida de Jesús fue demostrar que no puedes morir. Y Jesús dice, yo vivo por siempre. Y yo estoy en la puerta de la vida eterna. Bueno, yo estoy en esa puerta. La puerta no puede cerrarse. Y yo vivo por siempre. Y eso significa que seguro de vida es realmente Jesús parado en esa puerta y diciéndole a tu mente esa puerta nunca puede cerrarse. Porque yo sé que tenemos vida eterna. Él dice, yo sé que es verdad. Tú no lo crees. Está bien. Yo voy a esperar por ti en la misma puerta que yo atravesé y nunca voy a abandonar esta puerta. Yo soy tu seguro de vida por vida eterna. E incluso mejor. Puedes tener este seguro ahora. Ahora. No tienes que esperar. No tienes que vivir tu vida y sufrir por días y días y décadas luchando para mantener el cuerpo vivo, dándole a comer, medicina, haciendo cosas, ejercicios, masajes. No tienes que hacer todo eso para tener vida eterna. Porque el cuerpo no es la vida. Es la proyección de la creencia en la vida. El nacimiento y la muerte no existen en la eternidad. Estos son conceptos que inventó el ego. Y la vida no es un pequeño lapso de tiempo entre nacimiento y muerte. Estas son ideas locas. ¿Y cómo puedes tener fe en algo que es tan frágil y tan débil que puede ser soplado como una vela en cualquier instante? Por supuesto que pueden tener miedo si piensan que su identidad era esta pequeña vela volando en el viento. Algunos de ustedes recuerdan la canción de Elton John que se llama Vela en el viento. Era sobre la vida de Marilyn Monroe. Y está cantándole una canción a ella. Me parece a mí que tú viviste una vida como una vela en el viento. Nunca sabiendo qué sucedería cuando venga la lluvia. Y él desea que hubiese podido amarla pero él solo era un niño. Porque él sentía en su vida que ella era muy triste. Ella sí, se suicidó. Ella tenía todo lo que este mundo podía ofrecer. Era una hermosa mujer. Cantaba como un símbolo sexual. Tenía mucho dinero. Estaba en muchas películas. Y tenía maridos muy famosos en el planeta. Henry Miller. Henry Miller era un escritor muy famoso. Muy famoso. Y luego, cuando no se casó con Henry, se casó con Joe Di Maggio. Uno de los más famosos jugadores de béisbol en la historia de la Liga de Béisbol. Sí, jugó para los Yankees de Nueva York. Y cuando yo estaba creciendo mi papá me decía ¡Oh, son buenos jugadores de béisbol! Joe Di Maggio es el mejor. Por más lejos, es el mejor. ¿Mejor que Babe Ruth? Sí, sí, Joe Di Maggio. Es más rápido. Podía jugar ofensa, defensa, nada. Él se casó con Marilyn Monroe. Famosos marinos, dinero, sex appeal, todo lo que el mundo te dice que tienes que tener por la felicidad. Todo. Y ella se suicidó. Y Elton le cantó a ella. Me hubiese encantado conocerte, pero era solo un niño. Él deseaba que hubiese podido amarla. Entonces, empiezas a ver que si sigues las enseñanzas del ego y tratas de ir atrás de las cosas de este mundo que te dice lo que te hará feliz. Es un truco. Y sabemos por Marilyn. ella es un ejemplo para el resto de nosotros. Si ella pudiese hablar, si yo pudiese canalizar a Marilyn, ella te hubiese dicho, no vayas por ello. Si hubieses pensado que preferirías tener un mejor marido, yo ya lo hice. Tuve los mejores maridos. Y, sin embargo, no era feliz. Si pensás que quieres ser más sexy, ella dice, no, nunca vas a ser más sexy de lo que yo era. Ella dice, yo tuve al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que estaba casado con una hermosa mujer, Jackie Kennedy. Y, sin embargo, él le gustaba a mí. Y, sin embargo, a él le gustaba yo. Así que yo soy la más sexy. Una de las más sexy de todo el mundo. Y te estoy diciendo ahora, no es nada. No es nada. No te brindará vida eterna. Sí. Entonces podemos aprender de Marilyn a relajarnos un poco. Y no tratar de vivir con estos estándares artificiales de dinero y belleza o tener la pareja correcta. Ella trató. No sé cuántos maridos, pero... Perdóname, Marilyn, pero... Perdón. Perdón. Pero ella trató. Ella estaba en una posición para probar, elegir. Ella estaba en una muy buena posición para elegir. Entre qué pez quería. Salmón. Tuna. Tuna. No. No, no, no. ¿Tiburón? No. Pero ella parecía poder elegir. Pero su mensaje ahora, ella está aquí. No vayas por ella. Porque es un truco. Sí. Entonces tenemos muchos ejemplos buenos. Esta mañana estaba hablando, antes de venir por aquí, sobre un presidente de Estados Unidos. Y este presidente dijo que canalizó al Espíritu Santo. vino a través de un presidente incluso. Entonces el Espíritu Santo puede elegir cualquier cosa. El Espíritu Santo puede hablar a través de un presidente. Puede hablar a través de cualquier cosa. O una rana. O un insecto. Cualquiera. Pero este era un presidente llamado Abraham Lincoln. Y él dijo un hombre es tan feliz tan feliz como permite que su mente lo sea. Sí. Era básicamente un presidente enseñando que eres tan feliz como desees serlo en tu mente. Ahora, su cara, el costado de su cara, con su barba y el pelo largo, está en un dinero. Sí. Se llama un centavo. Y no tiene nada de valor en este mundo. que si vas con un peso, que si vas con un peso, tienes que partir el peso, tomarían como 22 pesos para hacer 10 centavos. o incluso menos. O incluso menos. Es alrededor de dos décimos de un peso. Sí. Entonces, cinco pesos por un centavo de dólar. Es muy pequeño. Es un pedacito también muy pequeño. Es la única moneda que es más chiquita. Pero más chiquita incluso que 10 centavos. Es un pedacito muy pequeño de cobre. Entonces, probablemente uno de los profesores espirituales más grandes está en una moneda de Estados Unidos. Pusieron su cara en un pequeño pedacito de cobre. Y ahora me quieren decir que se quieren liberar de ese centavo porque no sirve para nada para poder hacerlo y usarlo. Quieren eliminarlo. Entonces, lo que quiero decir con esto es este es el presidente que dijo que la esclavitud está mal. Este es el presidente que dijo, no, no podemos dividir el país de Estados Unidos y dejar que la parte de abajo se agarre de la esclavitud. Ser dueño de personas como posesiones. No es diferente que un animal o un pedazo de tierra. Una posesión para ser poseído, comprado y vendido. Entonces, yo diría, este hombre estaba a favor de la igualdad. De hecho, él estaba ahí parado para defender la Constitución de Estados Unidos, lo cual básicamente dice que todos somos creados iguales. Es una cosa escribir esas palabras lindas, pero tienes que tener a alguien que realmente cree en ellas y se pare y las enfrente. Ahora, el maestro de la igualdad es Jesús. Él ve a todas las personas igualmente. Él ve la chispa de Dios en todos. No importa a quién. A qué tiempo y la historia Él ve la chispa de Dios en todos. Y es por eso que es la única lección que hay que aprender. Yo dije que Jesús estaba parado en la puerta de la eternidad y diciendo, ven, 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 atraviesala. Pero para atravesar esa puerta, para atravesar esa puerta, tienes que solo hacer una cosa y ver a todos con el igual amor. Nadie mayor, nadie menor. nadie más adelante, nadie detrás. Amar a todos incondicionalmente, sin condiciones en absoluto. Y esa es la única lección. Eso es todo. Así que eso debe tener algo que ver con nuestra política de seguro de vida, por vida eterna. Eso significa que tenemos que ver a todos igualmente. Y tratar a todos con el amor igual. Con el cariño igual. Igual respeto. Eso es todo. Es una lección en nuestra mente. Y es más que puede ser aprendido. Jesús está diciendo que ya se aprendió. El Espíritu Santo ya ha logrado esto. Y todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Sí, ayer David a la noche habló de sobre cómo mantener la chispa en nuestro corazón. Y luego tuve este flash venir a mi mente. Y quizás es una oración de la Biblia. Cuando Jesús dice, cuando alguien pide por ropa, dale también todas tus capas también. Y eso es casi lo mismo que el curso, a un cierto nivel, el curso también dice, que si tu hermano pide algo que es loco, dáselo. Y yo creo que hay una gran preocupación cuando el ego escucha esto. Porque el ego iguala a dar con pérdida. Pero yo me di cuenta acerca de lo que se refiere Jesús. Jesús está diciendo, no te das cuenta de cuánta necesidad tienes de dar. No es dar para la otra persona. Eres tú el que tiene la necesidad desesperada de dar. Es por eso que cuando alguien te pide algo, no solo dáselo. En el curso dice, da todo lo que tienes y da un poco más. Porque tú eres el que lo necesita. No el que lo recibe. Y ese es el propósito de nuestra vida. Y es por eso que el mundo del ego está al revés. Porque es la dirección de pensar que está al revés. Creciendo yo le da mucho valor al hacedor. A lograr cosas. Pero ¿cuál es el propósito de hacer? Excepto de obtener. Y hacer es incluso peor que obtener. Porque detrás de eso ni siquiera piensa, ¿qué puedes obtener ahora? Entonces tienes que hacer para un futuro obtener algo. Y es la forma en la que el ego tiene de convencernos de que no podemos obtener todo ahora. Y cómo empujar la salvación al futuro. Pero incluso así no importa porque el motivo debajo es obtener. Es por eso que hacer nunca puede lograr algo. Porque es querer recibir algo de un mundo externo. Y ahí me di cuenta que el propósito de vivir es dar. Y ahí nos podemos relajar de hacer cualquier cosa. Porque dar no involucra acción. No necesariamente. Ahora todo el mundo está frenado. Y a nosotros no nos frena de dar. No nos frena de querer lo mejor para todos. De tener una oración para todos. No nos frena de amar a las personas. Y realmente todo lo demás es un llamado al amor. Es fácil reconocer un llamado al amor si alguien viene para una sesión de counseling. Pero nos damos cuenta que cualquier cosa que no sea del Espíritu Santo es un llamado al amor. Entonces la enfermedad es un llamado al amor. Si percibes ataque, es un llamado al amor. Si percibes ataque, es un llamado al amor. Si percibes indiferencia, es un llamado al amor. Todo en lo que no se experimente amor es un llamado al amor. Y ese llamado al amor es tu propio llamado al amor. Y ese llamado al amor es tu propio llamado al amor. Y hay un tesoro dentro nuestro y nosotros podemos alcanzarlo. Y darlo. Dar ese regalo. Y nada más puede satisfacernos. Como dice David, no importa cuánto obtengas vos de este mundo. Mientras no sea el tesoro que tienes dentro, nunca te va a satisfacer. Y eso es realmente la buena noticia. Porque no está en el futuro. Y no viene a través del esfuerzo. Y el mundo te da enormes oportunidades para que puedas alcanzar este lugar adentro tuyo. Si sabes para lo que se trata el mundo. Ese es realmente el secreto de la salvación. Cambiar el pensamiento. Darle al mundo un nuevo propósito. Y estate determinado a alcanzarlo adentro. Dar lo que tú le das valor. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Sí, sí. Y algunos de ustedes que estudiaron el curso saben que en el manual para maestros Jesús habla sobre el desarrollo de la confianza y luego da diez características de un maestro de Dios. Y la primera es confianza y dice que las nueve restantes todas vienen de la confianza. Si tienes confianza, desarrollarás las otras nueve características. Y si no tienes la primera, que es confianza, no vas a aprender del resto. Vas a tener cero. Nada. Entonces, ¿cuál es la número siete? Porque las personas tienen diferentes, que disfrutan. La número siete es generosidad. El número siete es lo que está hablando Francis. Es todo del dar. Pero dice en el número siete que no es la definición que el mundo tiene para la generosidad. ¿Cuál es la definición de generosidad del mundo? Filantropía. Cuando pensamos acerca de un hombre de negocios o un hombre con mucho dinero, dando millones y millones de dólares o pesos a caridad o causas que la necesitan, todos piensan, sí, eso es muy generoso. para dar tu dinero. Pero Jesús dice en el número siete no, nada. Es bastante shockeante, de hecho. Eso no es de lo que estoy hablando. Como decía Francis, realmente no está en la acción. Y la verdadera generosidad no involucra dinero para nada. Dice, cuando das una posesión física, el dinero es una posesión física, algo que puedes agarrar en tu mano y que puedes dar a la otra persona. O como decir, mi casa es tu casa. Mi casa es tuya, te doy la propiedad. Si te llevas mi casa, acá está el papel, voy a un notario, lo firmo, era de David, pero ahora es tuyo. eso es entregar una posesión. Te doy mi casa. No es, te comparto mi casa contigo, te la doy a ti. Era mía, ahora es tuya. yo era dueño, ahora tú eres dueño. ¿Yo pagué los impuestos? No, no, no. Ahora tú pagas los impuestos, tú tenlas. Jesús dice en el número 7, cuando das una posesión, divides la posesión. Entonces, por ejemplo, si dijera, yo voy a poner tu nombre en mi escritura, entonces ahora la escritura tiene mi nombre y tu nombre. dice, cuando das una posesión, así divides la posesión. Entonces, como Francis decía, si das una posesión física, tienes menos de ella. Ahora tengo mitad de una casa y tú tienes mitad. Entonces, a través del dar, yo tengo menos. Jesús dice, loco, loco. Si tú piensas que esto es lo que se refiere a dar, tú das y sacrificas. Tú das y tienes menos. ¿Cuál es la filantropía? Si yo soy Bill Gates o soy Warren Buffett o soy alguien que tiene millones de dólares y yo doy algo de ese dinero a ti, entonces yo tengo menos. Ellos dirían, tengo menos dinero personal. Si doy a caridad, la caridad obtiene valor y yo tengo menos. mi pila se va hacia abajo. Jesús dice que esto no tiene nada que ver con dar. Y es por eso que Francis decía que no tiene nada que ver con acciones. Porque puedes hacer todas estas acciones y las personas dicen, gracias, gracias. pero no significa que tienes más para realizar todas estas acciones. Pero luego Jesús nos dice a qué se refiere el dar. Él dice, el Maestro de Dios da de su corazón para poder mantenerlo, para poder ser consciente. Porque dar amor no tiene costo. no tiene costo. Das amor no tienes menos. Eres más consciente del amor cuando lo das. Y como Francis estaba compartiendo, la razón por la que tienes que dar es porque tú tienes gran necesidad de saber el amor. Pero si crees en el ego, tú no conoces el amor. Entonces tienes que ser tan generoso con cada uno y cada cosa. En el texto de Un Curso en Milagros, Jesús dice que el Espíritu Santo solo tiene tres lecciones. Así que decía antes, si puedes aprender igualdad perfecta, esa es la única lección. realmente. Pero Jesús hace tres. Para que sea más fácil de experimentar. Tres pequeños pasos. ¿Cuál es la primera lección del Espíritu Santo? Para tener dar todo a todos. Ahora, si esa es la primera lección del Espíritu Santo, tiene que ser importante. Si solo hay tres, y esa es la primera, ves que tan importante es dar todo a todos. Pero Jesús no está hablando de dinero o posesiones. Y definitivamente no está hablando de tu cuerpo. no está diciendo hay siete billones de personas y si eres un hombre o mujer quiero que vayas y tengas sexo con los otros tres billones y luego ahí puedes dar todo a todos. y vas a ser una prostituta si tienes tanto sexo. No. Él no está hablando del cuerpo y definitivamente no está hablando de dinero y no está hablando de propiedad y no está hablando de posiciones. Sería ridículo pensar que el verdadero dar tiene que ver con nada de eso. Si tu verdadero regalo es la vida eterna, si tu verdadero regalo es el amor divino, debe ser que de eso está hablando. entonces debe tener más que ver con tu actitud. De hecho, pueden recordar de la Biblia cuando Jesús hizo sus enseñanzas en el Sermón de la montaña, en el cual en la Biblia es referido como las enseñanzas más importantes en la historia del mundo. y hay un sobrenombre para esas enseñanzas. Se llama la gran actitud. La gran actitud. La actitud que tú debes ser. No se llaman las actitudes de hacer. No se llaman las actitudes de hacer. No haces esas actitudes. Tienes que ser estas actitudes. Déjame darte un ejemplo. Sé feliz. Sé libre. Sé feliz. Sé risas. De eso es lo que estamos hablando. Yo digo, todas las propiedades, todas las cosas en nuestra vida tienen una historia. Entonces, esta propiedad en la que parece que estamos en una burbuja de felicidad, estamos irradiando nuestra felicidad a todo el universo. Estamos transmitiendo nuestra burbuja de felicidad atrás de todo el mundo. Y yo estoy obteniendo mensajes muy lindos. Mi amigo en Portugal me dijo, tu burbuja feliz. Gracias por tu burbuja feliz. Nos llamamos la burbuja feliz. Pero esta propiedad vino de Jesús en 2013. Y cuando me fue dicho que tengo que comprar esta propiedad, solo teníamos suficiente dinero en todo nuestro ministerio para comprar esta propiedad. Tuvimos que agarrar 100% de todo el dinero que teníamos y gastarlo todo para comprar esta propiedad. y me dijeron eso es una locura. ¿Cómo vas a comprar muebles si no había ni muebles? Tienes una propiedad sin sillas, sin sillones, sin refrigeradores. si gastas todo tu dinero en la propiedad, vas a tener plata para los impuestos, ¿cómo vas a comprar comida? Sé práctico. Y yo dije, bueno, Jesús me dice, cómpralo. Y es el dinero de Jesús. Y si Él quiere comprar una casa sin muebles en Chapala, México, yo tengo que decir que sí. Y las personas me decían, esto no es práctico, no gastas todo tu dinero en una casa en México sin nada más. Y yo dije, bueno, no es mi dinero. Y Jesús es el jefe, así que vamos a comprar esa casa. Y ahora siete años más tarde me paré en ese balcón y miré el pasto y vi círculos de personas, esos son ustedes, sentados en el pasto y ríéndose. Yo estaba allá arriba y estaba viendo los círculos, todos sentados. jajaja, 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 jajaja. jajaja, jajaja, jajaja. Y esto sucedió por un tiempo, hasta la cena, hasta que las personas se entran con hambre. Esa es la única razón por la cual se fueron, era la comida. Pero yo estaba allá arriba y yo estaba pensando, Jesús, esto es hermoso. Cuando tú compraste esta propiedad siete años atrás, tú sabías para lo que era. Las personas riendo en el pasto. Para eso es lo que es. Es la felicidad, risa de felicidad. No pensar en nada más. No pensar en qué está sucediendo en el mundo. No pensar en el coronavirus o la cerveza de corona. No, no, estaban simplemente felices en el pasto y simplemente felices sin ninguna razón aparente. Felices de simplemente reír juntos. y simplemente felices de hablarse uno a los otros. Felices de sentir el amor. Gratitud por todo el amor. Y yo pensé, ahora ese es el propósito de por qué tú compraste esta propiedad. era todo para dar amor. No tenía nada que ver con los muebles o nada. Y nosotros podemos pensar en nuestra vida de esa forma. Cualquier cosa que parece suceder en el sueño es solo para compartir el amor y la felicidad. No tiene ningún otro propósito. Y incluso en ese tiempo, cuando la gente dice, ¿Por qué estás haciendo esto, David? ¿Por qué estás haciendo esto, David? Es un poco riesgoso. ¿Por qué gastas todo tu dinero? Pero, de nuevo, yo simplemente estaba siguiendo instrucciones. Y seguí las instrucciones porque confiaba al que estaba dando las instrucciones. Les dije ayer, para mí es todo acerca de la guía. Yo no sé qué va a salir de esta guía. Yo no podía ver siete años en el futuro. Yo no podía ver la visión de todos ustedes sentados riendose en el pasto. Pero yo sí confío al que está a cargo del plan de despertar. Yo confío que él sabe en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho. Él ha atravesado la puerta. Él sabe a lo que es el cielo. Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Él está realmente feliz. Está tan feliz como yo. De hecho, más. Porque es uno con Dios. Y es por eso que está dirigiendo el plan. Y es por eso que siempre enfatizo en la guía. Porque lo que nosotros estuvimos hablando, el verdadero dar, tienes que confiar en el que sabe lo que es el verdadero dar. Dios es un dador. Dios crea en amor. Dios da solo amor. Y no busca nada en cambio. Pero si Dios quiere que nosotros seamos felices, eso es lo que más podemos hacer para honrar a Dios. Es simplemente ser felices. No preocuparse por el comportamiento. No preocuparse acerca del futuro. Dice, no pienses en el mañana. Entonces, simplemente estar sentados ahí en el sol, ríéndose en el pasto, es tan hermoso. Hizo que mi corazón sintiera tanta felicidad. Y le decíamos eso a todos. Como Francis decía, no está parando que tú ores. Francis me habló sobre este edificio en Italia, en donde a las personas se les fue dicho que no pueden salir. No puedes dejar tu departamento. Pero yo vi el video de las personas de salir a su balcón con sus instrumentos para simplemente cantar. Y todo el complejo estaba en su balcón cantando y tocando sus instrumentos. Y es lo que al mundo se llama que están como en prisión. No pueden ir a la plaza. No pueden ir al supermercado. No puedes dejar tu departamento. Y no los paró o frenó de cantar. Ellos cantaban unos a los otros. Ellos cantaban juntos. El lockdown no podía prevenir el cantar. Porque tenían felicidad en sus corazones. Y no podían ser frenados de compartir la felicidad. Y eso es alabar a Dios. Si Dios es el creador de la felicidad y todo lo que tienes es un balcón, entonces usa tu balcón para hacer sonidos felices y cantar tu amor y tu felicidad. Nadie puede quitarte de eso. Y es por eso que las personas me escriben en Facebook y me dicen gracias por compartir tu burbuja feliz con el resto de nosotros en el mundo que estamos en prisión o no podemos salir encerrados. Sí, yo recibí un mensaje ayer de un amigo Antonio en Portugal. Gracias por compartir tu burbuja feliz para todos nosotros que estamos encerrados. Ese es nuestro regalo. Eso es de lo que se trata estas sesiones. Tenemos un amigo JP que comparte todas nuestras cosas en Internet y eso es lo que él estuvo haciendo. Está haciendo su trabajo en Internet y escuchando a nosotros. Y está escuchando los sonidos que estamos haciendo. Está escuchando nuestras preguntas y respuestas. Está escuchando nuestras risas. Está escuchando las canciones de Svava y tiene una sonrisa en su cara porque escucha esos sonidos felices venir mientras él está trabajando. Y eso le da calidez a mi corazón. Sí. Que estamos ofreciendo un regalo simplemente con nuestra presencia. Nuestra presencia feliz. Estamos dándole un regalo a todo el mundo. Eso es hermoso. Entonces tenemos un micrófono y lo vamos a abrir. Hola. Hola. Pensé que ya terminé por la vez que vine aquí para compartir la historia. Pero Jesús dijo, no tan rápido. Pero Jesús dijo, no tan rápido. Tengo que compartir cómo yo llegué a la bruja feliz. Porque no era mi plan. Era. El año pasado descubrí que va a haber un retiro en Utah. Entonces tomé la decisión de ir allí. y también hice otro plan que me gustaría venir a Jijic. Algunas personas que conozco viven aquí de la Iglesia de la Unidad. Entonces eran los dos viajes en mi mente. Presioné un botón para ir a Utah y venir aquí en verano. Pero en enero, cuando te escuchaba, también supe que había un retiro aquí. Y yo dije, ¿cómo no sabía yo de esto? Entonces estaba mirando todos los días y viene el sol brillar aquí y las plantas detrás. Y ella estaba deseando poder estar aquí. Y en el cuarto día se anuncia el retiro en marzo. Y yo, sí, voy a venir aquí. Y la otra parte fue que cuando tomé la decisión de ir a Utah, también Jesús pagó por ello, pero es otra historia. Y la tercera parte es que descubrí anoche que cuando vaya a Canadá voy a estar aislada en voluntario por dos semanas, en voluntariado por dos semanas. Ese es otro regalo de Jesús para compartirlo con Él. Eso es lo que yo tengo que dar. Compartir dos semanas más con Él. Así que todo está está siendo guiado con un propósito mayor. Y estoy tan agradecida de estar aquí y sentir este amor con todos y todos ustedes. Y también yo deseaba quedarme en esta casa, pero esto no es lo que sucedió. Estoy en la otra casa. Y anoche cuando estaba volviendo, Ken me estaba compartiendo una historia que muchas personas dicen cuál es la mejor parte de esta retira. La respuesta número uno siempre es la comida. Y la segunda es la retira. Muchas veces si les gustan la comida o no les gusta la comida. Y yo quiero convertirla en cuál es la número uno para mí. Quedarme en la otra casa. La primera mañana descubrí que hay una estatua de Jesús en la sala del living. y sentarme allí temprano en la mañana con Jesús. Es espectacular. Una experiencia la presencia y el silencio allí. Así que nunca sabemos cuál es lo mejor para nosotros. y estamos aquí en una burbuja feliz. Gracias. Gracias. Eso me recuerda antes de mi trabajo. Estábamos hablando acerca de si había algo de lo que teníamos que hablar. y yo no había hablado sobre eso hasta ahora. Así que tengo que hablar de eso ahora. Es Pascuas. Jesús utiliza el símbolo de Pascua como un símbolo de resurrección. Realmente una resurrección de la mente y tu corazón. No la resurrección de un cuerpo. No la resurrección de un cuerpo. Pero un par de semanas atrás empezamos a sentir que Jesús quiere extender más de estas enseñanzas a Latinoamérica y un número de personas que conocemos de Argentina, Colombia, Venezuela, Venezuela, América Central y México. Nos están diciendo que muchos latinoamericanos apreciarían mucho estas enseñanzas, pero el valor de su dinero, el peso en varios países no valen demasiado. Como Abraham Lincoln en el centavo de dólar. Sus pesos son como eso. No pueden pagar, no compran mucho. Tenemos un amigo en Medellín, en Colombia, que dice que me encantaría estar en tus retiros en línea, globales, pero saca tanto de mi salario. Esto era antes de la cuarentena y que todo estuviera cerrado, todos los supermercados, todos los negocios todos cerrados. Lily nos decía ayer que Colombia también se está cerrando todo. entonces esto era antes de que todo se cerrara, que ella decía mi salario no puedo participar. Jesús sí le ayudó a tener un ticket y ella vino al retiro en enero. Estuvo aquí ayudando con el micrófono. Estaba haciendo tu trabajo, corriendo con el micrófono, con el helado. Pero estábamos hablando y dijimos tenemos que hacer más cosas en línea, retiros y talleres y con el peso tenemos que hacerlas gratis. Tenemos que enviarlas todos en vivo como estamos haciendo aquí para las personas que necesitan escuchar esto. Y esto no es la primera vez que Jesús me dijo esto. 15 años atrás cuando yo empecé a ir a Sudamérica Jesús decía dale de comer a mi gente. Hay millones de personas que creen en mí, que quieren conocerme, que quieren conocer mis enseñanzas, que quieren conocer estas enseñanzas bien profundas y están orando por esto. Y yo dije bueno, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y yo dije dale un curso de milagros a la gente en Sudamérica que no pueden comprarlo. y yo digo ¿cómo puedo hacer eso? Entonces me hizo ir. Eventualmente hicimos que impriman el curso y fábrica en Colombia, en Colombia rural. ahí se imprimió miles y miles de libros para que estuvieran disponibles a un precio más accesible para todas las personas en Sudamérica. porque antes tenían que ser enviados de Estados Unidos y había tantos costos involucrados que una mujer en Argentina me dijo que tenía que usar dos meses de salario para comprar el libro. Y Jesús dijo esto no es bueno. Entonces ahora más gente en Sudamérica tienen conexiones a Internet mucho más que hace 15 años. Más gente se puede sintonizar a estas transmisiones porque la tecnología ha cambiado durante estos últimos 15 años. Ha mejorado bastante. Entonces en Pascua entonces en Pascua vamos a transmitir en vivo cuatro sesiones. Sí. Viernes 10 a las 7 p.m. Viernes 10 a las 7 p.m. Y en Sábado a las 9 p.m. No, 10 p.m. a las 12 p.m. Sábado de 10 de la mañana a las 12 p.m. y luego de 2 p.m. hasta las 4 p.m. Y luego de 2 p.m. a 4 p.m. Y luego en el domingo de 12 a las 12 p.m. y entonces el domingo de Pascua de 10 a 12 p.m. 10 a 12 p.m. 10 a 12 p.m. Y hay más. Y hay más. Y hay más. Porque muchas personas no pueden hablar públicamente acerca de sus sentimientos. Porque hay personas que ya se están sintiendo que son gays porque hay personas que ya se están sintiendo que son gays y su cultura y su país no sienten que pueden hablar sus problemas acerca de ser gays y el dolor y el sufrimiento que sienten y las opiniones y los juicios acerca de su vida sexual. no quieren que esto sea transmitido por toda Sudamérica. Fieren hablar con un cánceler y compartir su corazón con alguien que puede escuchar. Entonces tenemos un número de voluntarios que son bilingües y que han ofrecido hacer cánceling con personas en Pascua. Entonces, luego de que se termine la sesión a las 12, vamos a tener disponibles a estos cáncelers. Es hermoso, en Pascua, para que las personas compartan su dolor, su sufrimiento y tener a alguien ahí para escuchar y que se unan en la verdad, de su inocencia, de su belleza, de qué tan importantes son. Entonces, este es un evento que Jesús me dijo, sí, tenemos que hablar acerca de esto. porque yo sé que a algunos de ustedes, cuando vayan a sus casas, a sus hogares, porque yo sé que ustedes, cuando vayan a sus casas, a sus hogares, algunos tienen un grupo de internet o un grupo de amigos con los que trabajan. nos encantaría extender esta invitación porque es algo que Jesús puso en nuestro corazón para compartir y extender. incluso a través de los años, muchos de los libros que vinieron a través de mí, no es como que yo me sentí y los escribí. Yo soy un místico que habla, yo simplemente hablo y la gente lo graban y lo escriben en palabras y lo traducen a español. Entonces hay un número de libros y la forma más fácil de transferir un libro es electrónicamente. Entonces tuvimos la idea de hacer la mayor cantidad de e-books disponibles gratis para todas las personas alrededor de México, España, Sudamérica y otras partes del mundo donde las personas leen y hablan español. Y eso es algo que sentimos muy fuerte también. Entonces estamos felices si quieren compartir las buenas noticias y compartir estas ideas y compartir también acerca de nuestro retiro de Pascua. Porque para nosotros es el comienzo de una nueva fase. y también la película que realizó Francis que se llama Guíanme a mi hogar. Algunos de ustedes la vieron si estuvieron aquí en enero. Tiene subtítulos en cuántos idiomas? Diez idiomas. japonés, japonés, chino, portugués y español. porque vamos a transmitir todo en vivo, realmente decimos que no podíamos compartir la película, pero sí tenemos esto en mente usando una tecnología que se llama Zoom. Algunos de ustedes escucharon de Skype o Zoom, son plataformas. Vamos a intentar extender la película en un futuro y esperemos que este año también esté disponible. Va a ser publicada así las personas pueden comprarla o quizá descargarla para compartirla en grupos. Es un mecanismo hermoso para ayudar a mostrar los principios en acción, los cuales también son importantes. entonces es por eso que Jesús no solo enseñó estas ideas, las demostró estas ideas, lo cual es esencial para todos nosotros, porque va mucho más allá de las palabras a la actitud del ser. Es una actitud de un estado mental. Ese es realmente el Maestro. Las palabras son el principio, pero la experiencia es todo. Entonces quería mencionar eso, porque es muy importante para nosotros. Sí. Tenemos manos subiendo. Hola, David. Hola, Frances. Hola, David. Hola, Frances. Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil, pero ahí va. Antes de venir a este retiro, antes de venir a este retiro, pensé que venía a sanar un asunto de una relación especial con mi mamá, con mi hermano, con mi esposo, y después de haber compartido aquí, seguía sintiendo algo muy profundo en mi corazón, un pesar, un dolor, un pesado, un dolor. Y me di cuenta que no vine a sanar eso, sino que vine a sanar la relación especial si eso existe conmigo misma y mucho más profundo que eso con el talento que Dios me dio. Escribo desde los nueve años. Mi vida ha sido la escritura, el cine es todo para mí. Este amor por el cine, por la escritura, me lo compartió mi madre desde chica. Ella sabía todos los nombres de todos los actores, de todas las actrices, sabía todas las películas, sabía todos los actores, y ella, su deseo siempre fue que hiciera algo con una cuestión que viniera de una inclinación artística. pero no era necesario que ella lo deseara. Pero no era necesario que ella lo deseara. Porque nací con eso. Porque nací con eso. Pero he tenido tanto miedo y lo he rechazado tanto que a pesar de que sé que nací con esto, me he sentido no bendecida. Me he sentido maldecida con este talento. Me ha costado tanto trabajo compartirlo. It's been so hard for me to share it. Soy guionista de cine. She writes scripts for movies. Pero me costó diez años de mi vida. siquiera poder decir lo que era y lo que había en mi corazón. No podía aceptar lo que Dios me había dado. Me sentí apestada con esto. Y a pesar de que en algún momento desde niña supe que este era mi camino ha habido una lucha interna que me ha causado mucho dolor que me ha causado mucho dolor porque no me da miedo aceptar lo que vine a dar. Decía Francis hace rato mantener la chispa en el corazón eso siento cuando escribo eso siento cuando veo una película todos los días desde hace 20 años he visto tres o cuatro películas diarias he visto todas las películas que existen las amo me sé todos los nombres de los directores de los actores de las actrices es mi pasión llevo escribiendo mucho tiempo y mi sueño es que esto pueda ser filmado toda la gente que me conoce en mi medio dicen que hay una profunda sensibilidad en mí que soy muy talentosa pero no puedo aceptarlo no puedo creerlo y creo que esta relación especial conmigo con este talento tal vez ha sido algo que no ha permitido aún teniendo la oportunidad que algo mío se ha filmado y no sé si eso es lo que me ha detenido porque descubrí que tengo un enorme miedo de esto y mucho dolor y el siquiera decirles esto aquí y ahora me hace sentir dolor me hace sentir dolor estuve enojada mucho tiempo con Jesús y le decía ¿para qué me diste esto? veo lo que veo en las películas lo que puedo compartir en mi escritura en mis guiones esta sensibilidad me ha hecho sentirme peor mucho más que bendecida y cuando me he identificado mucho contigo David con este amor tuyo por el cine y desde que te conocí en la Ciudad de México sabía que cuando hablaste de cine sabía que algo en mí había para compartir y lo he hecho en años pero algo me sigue deteniendo y hace como un mes cuando hacías los retiros yo sabía qué películas eran sin haber estado ahí y sin saber qué películas ibas a ver tú el que me lo compartiera Manuel es mi hermano no de sangre y de repente Manuel me decía David vio esta película en el retiro pero yo ya lo sabía desde antes y cuando te lo dije ayer que sabía qué película iba a hacer te lo dije en serio porque antes de venir aquí al retiro el espíritu me dijo qué películas porque esta es la forma en que el espíritu se comunica conmigo solo dos veces desde que estoy estudiando el curso he escuchado la voz del espíritu con algo que después me gustaría compartirte a ti pero en sí él se comunica conmigo a través del cine lo ha hecho toda su vida a través del cine porque sabe que para mí el cine es algo que me rebasa y todo este amor de lo que tú hablabas hace rato es lo que yo tengo para dar a través de la escritura y del cine pero no estoy reconciliada con este talento que sé que lo tengo pero no hay algo que me impide dar este último paso y quiero saber cómo hacer las bases con mi talento con esto que nací para dar y para compartir hay mucho amor para mí hacia los demás a través de la escritura del cine y películas gracias lo siento Jesús también se comunica conmigo a través de las películas y es una forma de comunicar que puede ser muy fácilmente compartida con casi todos en el planeta es por eso que Jesús hablaba en parábolas porque sabía que las enseñanzas eran tan profundas pero la única forma en que podía transmitirlas era hablar en formas dos mil años atrás que la gente pudiese entender y ahora con los avances tecnológicos en películas en internet la forma en que se puede ayudar a las personas de la mejor forma tiene que ser en símbolos que la gente se pueda relacionar alguien puede hablar por horas y horas para tratar de explicar el reino de los cielos pero solo en una película Jesús puede mostrar más significado que en miles de charlas y el dolor que tú sientes es el sentimiento de que hay tanto potencial y ni siquiera has empezado tu parte en este potencial tan grande pero el dolor que tú sientes es que tú estás sola así que me uno contigo me voy a unir contigo y tu marido a tus amigos a tus escritores productores directores y es por eso que estoy en México y es por eso que estoy en México yo siento que estas ideas solo pueden atravesar a una mente receptiva y un corazón receptivo y con la comunidad latinoamericana quienes están muy familiarizados con Jesús y pueden apreciar las películas y las historias pero por sobre todo tienen los ojos para ver y los oídos para escuchar y sus corazones están abiertos y esto es parte del plan cuando Jesús apareció a Francis en una visión y le dijo vas a hacer una película y Francis tuvo que tener mucha paciencia por muchos años pero Jesús le dijo cálmate la película ya se hizo voy a enviar a todo el equipo voy a enviar todo todo lo que necesitas y relájate porque ya se hizo y entonces parece como que Marcos nos unió simplemente mandó un whatsapp y dijo hay alguien en México en Ciudad de México que tiene que hablar contigo y es muy importante y parece que involucra a la madre pero ahora sabemos que no es acerca de la madre y no es acerca de tu marido y estamos empezando a darnos cuenta que es el destino de usar tus habilidades para el despertar de todo el universo y solo es este ser especial de tu pensar de esta cosa enorme en términos de tu ser de personalidad es como yo conecto esta pequeña persona con esta cosa enorme que se llama los hijos de Dios una constelación gigante pero el único dolor es que tú piensas que tienes que hacer esto por tu cuenta reciénmente hablé acerca de la colaboración y esa es la respuesta si colaboramos entonces podemos hacer esto pero individualmente no podemos es muy abrumador y el ego dice nunca vas a ser capaz de cumplirlo lo que es requerido de ti sola sí, es imposible se siente como una pesada muy grande en tus hombros como si estuvieses siendo aplastada por el peso de esto pero cuando nos unimos telepáticamente en propósito entonces se vuelve más ligero estabas sentado a un par de metros de mi anoche cuando dije la película de hoy es Yes Man y tus ojos se volvieron muy grandes y dijiste yo lo sabía antes de venir yo sabía que íbamos a ver sí fue como una premonición es una forma de comunicar de Jesús comunicarse contigo y es un símbolo de mostrarte que estás conectada en una mente que es mucho más allá de personas sí entonces con muchas disculpas con el resto del mundo estoy aquí en México contigo y un vuelo de una hora y de una forma siempre sentí que colaboraría con escritores productores directores y hacer películas y fui a Hollywood durante muchos años esperando pero no me daba cuenta que era en español yo fui a Hollywood y a Los Ángeles muchas veces estoy abierto para los escritores los directores Jim Carrey Dianna lo invitó a venir a Utah Keanu Reeves tantos estoy aquí estoy abierto estoy disponible para colaborar estoy aquí en Hollywood y estoy listo pero va a ser en México así que con disculpas a todo Hollywood colaboré contigo incluso si no lo sabes voy a sacar tus películas y todas tus habilidades de actores y sus billones de dólares que pusieron en hacer estas películas Jesús y yo las usamos muy bien aunque nosotros no no poseemos estas habilidades es todo parte de nuestra mente así que todo tiene que ser utilizado así que ahora viene todo en español eso es la ciudad de México es Hollywood en nuestra mente así que muy bien vamos a usar el WhatsApp para continuar esta colaboración sí sí lo sentí esa es la forma que es más efectiva dejar que Jesús y su sabiduría es su claridad utilice lo mejor de todas las habilidades para que el propósito y las películas se unan sí puedo sentir también cuando estaba sentado aquí lo podía ver en tus ojos te ves como que si tienes un secreto te ves como que si tienes un secreto al que te estuviste aferrando por décadas y tenía que salir y tú sabías que no iba a ser como dejarlo salir pero lo tenías que hacer Jesús decía ahora 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 pon tu mano arriba sí de hecho yo hace rato le decía a Diana Diana ayúdame con esto porque tengo que sacarlo y pedí señales o la guía del espíritu para saber si esto tenía que compartirlo en este retiro o no era importante ¿no? y me lo estaba guardando y guardando y pedí la señal hoy en la mañana y él me dijo es ahora no, no me lo dijo me lo mandó en una película dijo es ahora si yo no lo escucho él me habla a través de las películas y lo logré lo logré es hermoso yo también siento que que nos dan todos estos regalos de hoy en día y pasiones y hobbies realmente tiene propósito para que sean utilizados por Jesús y es a través de las colaboraciones porque nuestro amigo JP en la comunidad tú me acuerdas un poquito me haces recordar a él porque él miraba tantas películas de el corazón sabe todas las películas que hay como la palma de su mano y cuando entró la comunidad le dio la función de canalizar las películas para la comunidad tenemos miles de películas en nuestra colección y él estaba recibiendo cada una de ellas para servir a todos y cuando yo empecé a realizar Guía a mí a mi hogar yo no sabía que él tenía esa pasión y él estaba al lado mío no para interferir en el proceso de la película pero todo su conocimiento estaba detrás y me decía quizás quieres ver o leer la autobiografía de este director quizás quieres ver o leer la autobiografía de este director quizás quieres ver el estilo de este director y todo me está apuntando para decirme que puedes confiar en mí yo misma que no hay reglas look at him míralo a él look at her míralo a ella puedes confiar en ti misma eso no es mucho pero para mí eso fue tan importante y esa es la colaboración con la pasión de alguien que parece ser una pasión a la teoría pero se canaliza en la colaboración para producir algo que le sirva a todos así que yo siento que tú no solo tienes la pasión también tienes una habilidad enorme puedes escribir también vivís una vida con productores así que yo siento que va a haber una colaboración muy grande esperándote y tú tenías el libro como ahora el poder del ahora estabas sentado ahí en la fila un par de días atrás y mis ojos se iban a ser porque reconozco el amarillo y la etapa es muy conocida y mis ojos se iban y iban y esa es una de las palabras en español que sé ahora 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 es un llamado es una palabra preciosa porque todo nuestro estrés todas nuestras preocupaciones todas nuestras dudas y todos nuestros conflictos viene de la negación de la hora es sacar nuestro enfoque fuera de la hora y de hecho es tan fuerte mañana ibas a explotar si no levantabas la mano y hablabas porque Jesús organiza todo incluso tiene una sección en el curso de milagros que se llama la inmediatez de la salvación la inminencia en el que dice que la libertad futura no es tu recompensa la felicidad futura no es tu recompensa para la mayoría de las personas en el planeta eso parece una buena idea la felicidad futura y él te dice no no es suficiente porque no está allí no puede ser encontrado en el futuro no importa si eres adicto al tiempo dice mi propósito no cambia tienes que darte cuenta que solo puedes ser feliz ahora tienes que sacar la mente de tu energía en el tiempo toda nuestra programación es invertir en el futuro pensamos que eso era todo lo que había es como hablar con un pez en el agua y decirle ¿qué piensas de la costa? el pez solo conoce el agua el pez no conoce la costa y para la mente que está soñando y durmiendo todas las preocupaciones son acerca del tiempo pero tenemos que parar en algún lugar y decirle a Jesús ¿cómo usarías tú el tiempo para enseñarme que no hay tiempo? ¿cómo pueden mis habilidades ¿cómo puede que todo lo que aprendí servir de una forma más grande? y tenemos que tener pasión por esto no podemos casualmente estar interesados en el ahora oh, ese es un tema grande hablemos del ahora ahora tenemos que darle todo nuestro corazón entregárselo todo a esto como si fuese lo más importante en nuestra mente y lo es y este es el regalo de la colaboración recientemente me di cuenta que tenemos escritores en el grupo que están aquí por el propósito de dejar que sus habilidades de escribir de dejar que su escritura sea utilizada de una forma muy enfocada por el Espíritu Santo y por Jesús y eso de repente incluso cuando hablamos de co-living o vivir juntos vivir en conjunto con un propósito significa dejar que tus habilidades sean utilizadas por el propósito para el beneficio de todos por un beneficio enorme es como cuando una bomba nuclear explota hay como una nube gigante y la explosión tiene un impacto muy grande por muchas, muchas millas por el impacto de lo que es y en vez de pensar en una bomba podemos pensar en este propósito expansivo que es realmente acerca del perdón puedes pensarlo como que toca muchos corazones por ejemplo alejamos una película por ejemplo Titanic y hay una escena en la película cuando Leonardo está sujetando a Kate al principio del barco al principio del barco y le dice te tengo y la canción lo dice y es Celine Dion y hay violín y ahí está Kate y Leonardo y están al principio al punto de un barco gigante y estamos viendo la película en el teatro y nuestro corazón empieza a explotar y Celine canta mi corazón va y sigue y es como que estamos tocando ahí a la eternidad y todos los que han visto esa película recuerda esa canción y esa escena y es muy indelible en nuestra mente porque es un símbolo que está apuntando mucho más allá de este mundo a un amor que nunca termina e incluso cuando nos acordamos de esa escena y recordamos esa canción nuestro corazón se empieza a agrandar y agrandar simplemente recordando de una escena en una película tiene el poder de abrirnos de una forma enorme y ese es el potencial de la colaboración yo soy consciente de James Horner yo soy consciente de Celine Dion yo soy consciente de Leonardo DiCaprio yo soy consciente de Kate Winslet y esos son simplemente cuatro de la enorme colaboración de escritores, productores, directores actores, actores, actrices violinistas cuando ves los créditos de una película como esta y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen como la canción dice y sigue y sigue y yo me senté ahí hasta el final de la película con mi corazón tan abierto y me di cuenta que todo lo que llegó toda la colaboración que entró en esa experiencia y yo sé que Jesús estuvo detrás Jesús organiza el tiempo y el espacio para traer una experiencia expansiva no teologías expansivas no teologías expansivas no conceptos expansivos las palabras quedan cortas incluso si hablas con Rumi o poetas famosos te dirán que algo está en su corazón que es tan vasto que cuando lo escriben en una pluma es la cosa más pequeña pero las personas que leen ese poema quizás muchos centenarios después son tocadas por las palabras entonces esta sesión esta mañana es de nuevo ser recordados de la colaboración con nuestro retiro de Pascua con nuestras colaboraciones de películas nuestras colaboraciones con música estamos simplemente al principio de nuestra felicidad de simplemente decir sí a lo que el Espíritu quiere hacer a través nuestro y en la colaboración con el Espíritu años atrás cuando empecé estas colaboraciones y yo diría no sé cómo hacerlo Jesús me decía hagamos una página web y yo le decía yo no sé hacerlo no sé acerca de códigos no sé de programación estoy dispuesto de que tú lo hagas a través mío para que ponga un curso de milagros en la página web y hacer páginas web entonces había una colaboración había un hombre en Canadá que vio mi página web y me escribió y me dijo y me dijo son las peores páginas web David en la historia del internet los colores son terribles el diseño es horrible es una desgracia él me dijo yo soy un maestro de hacer páginas web y nunca vi algo tan terrible pero yo estaba dispuesto y le escribí y le dije hice lo mejor que pude con mi nivel de habilidades y Jesús y fue una colaboración y fue el primer intento y no sé cuánto fue esto pero ahora sí tenemos un ministerio de internet con por ejemplo 90 páginas web y videos audios ponemos transmisiones en vivo yo estoy haciendo lo mejor que pueda incluso había un tiempo en donde Jesús me dijo ve a Ebay y yo le dije ¿qué? y me dijo vamos a comprar un servidor y yo le dije está bien pero no sé nada acerca de ese servidor y era una caja plana blanca y vino en el correo y dijo ponla en el closet y te voy a enseñar cómo conectarla y este servidor va a ser el host para todas las páginas web anfitrión yo ni siquiera sé cómo hacer las páginas web y ahora me hace comprar en Ebay un servidor y era muy técnico todo así que tuve que canalizar a Jesús y dejar que Él enseñe me enseñe cómo conectar el servidor yo no sabía nada acerca de esto y luego me dijo cómo poner estas páginas web bien simples al servidor y me dijo ahora vamos a Argentina y deja el servidor en el closet enchufado circulando con las páginas entonces cuando llegué a Argentina hice semanas dicen 19 encuentros todo alrededor de Buenos Aires y todo y en algún punto fui a internet a ver mis páginas web y el servidor se había caído y yo le dije ¿y ahora qué? y le dije Jesús simplemente estoy enseñando deja que yo hable a través de ti había 14 traductores en todos estos encuentros en Argentina y dijo olvídate de eso cuando vuelvas a Estados Unidos ahí vas a volver con el servidor y te voy a enseñar cómo poder prenderlo de nuevo y empezarlo de vuelta porque la mujer que estaba viviendo en la casa sabía mucho menos internet que yo y yo no le podía decir que vaya y apriete un botón ella no sabía ni siquiera qué botón había demasiados botones entonces te muestra que tienes que estar dispuesto y paciente y colaborar y esa fue la forma en que yo aprendí a escuchar y seguir a Jesús porque como Svava Svava le disfruta de la música pero no fue entrenada como una compositora de música o compositora de letras ella era una pequeña niña y jugaba con el piano tuvo que abrirse a eso también a que las palabras entraran y ahora tienes como cien canciones que vinieron de la disposición de colaborar de escuchar y seguir Frances no fue entrenada como una directora de cine ella conoció a un director famoso en Sidney pero no tenía ninguna educación en hacer películas y sin embargo le fue dicho que ella iba a hacer una película que ya estaba terminada que el equipo se le sería enviado y que la película sucedería y que ella tenía que tener paciencia y simplemente escuchar y esperar entonces todo sucede en el tiempo perfecto no podemos ser engañados por el ego de pensar que desperdiciamos algo o que usamos mal algo o que no cumplimos con nuestra parte no puedes compararte con tu madre o el trabajo que ella hizo no podemos compararnos con otros cantantes o productores de cine Frances es Frances Zou no es Frances Ford Coppola ni siquiera es Sofía Coppola que hizo la película perdida en la traducción y ella tuvo que orar que Bill Murray diría sí porque ella lo vio en su mente y ella dijo tengo que hacer esta película y por favor di que sí para poder estar en mi película con Scarlett Johansson no es un mal actor y mala actriz el persona más graciosa universalmente y Scarlett Johansson pero ella tuvo que tener fe de poder hacer esa película en Tokio, Japón de poder hacer esa película en Tokio, Japón y Frances tuvo que tener fe que el equipo vendría y cuando el equipo vino ni siquiera sabía cuál era el director hasta que una mujer vino y la miró y dijo yo soy asistente de la directora y Frances dijo ok, buenísimo ¿Quién es la directora? Tú 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 eres la directora otra mujer le dijo que ella sería la directora de la película y Frances no tenía ni idea qué significaba esto entonces fue a Google y típio director y luego J.P. aparece con la experiencia de la película J.P. de hecho hizo el score toda la música toda la música para la película fue de J.P. y J.P. es la pareja de Frances entonces ven como Jesús envía a todos inclusive la música ahí vino la música de su pareja y también con toda la experiencia de la película quizás quieren buscar a este director porque yo no era una directora ella era como tabula rasa pizarra blanca nada nada y contamos estas historias y contamos estas historias para mostrar que hay una frase en la Biblia que dice con Dios todas las cosas son posibles si recuerdas solo una línea de toda la Biblia con Dios todas las cosas son posibles está hablando acerca de la fe dice que no vas a hacer nada por tu cuenta es simplemente éstate ahí y pide ayuda habla y cuando hables confía que Dios va a enviar a todos los que sean necesarios para que tú puedas completar tu parte en el plan grande mayor del despertar de todo el universo todo el sueño es un plan enorme pero todo lo que tenemos que hacer es decir que sí y seguir las instrucciones entonces nuestra parte es simple lo voy a decir de vuelta fácil ¿por qué? porque con Dios todas las cosas son posibles es simplemente te es dado es fácil yo estoy teniendo diversión cuando yo vengo a hablarles no tengo ni idea de las palabras yo estoy escuchando las palabras con ustedes a las palabras yo no estoy hablándolas yo las estoy escuchando ¿cuál es mi parte? yo estoy aquí con disposición de servir de ser usado y escuchar a las palabras que son dadas yo no elijo estas palabras yo no elijo estas palabras no es David no es David y yo también siento que traje los años aprendí de David cuánto él quiere simplemente dar la felicidad es por eso que la colaboración es una parte enorme de nuestra vida no para hacer nada no que las personas se unan para que hagan algo pero hacemos algo para que podamos unirnos en colaboración es lo opuesto porque la felicidad se amplifica cuando nos unimos usamos las habilidades juntos para la felicidad y es una forma tan opuesta a vivir en el ego del mundo todo eso acerca de acumular habilidades y lograr algo por nuestra cuenta y es muy cansador y tener una demostración para ver cuánta felicidad que está llena en la vida de David porque eso es todo lo que él hace dar la felicidad ven en mi presencia y así podemos colaborar en felicidad y simplemente me mostró que esta es la forma de vivir esta es la clave para ser feliz unémonos para tener diversión usar todas nuestras habilidades con ese propósito y esto me recuerda a un show de radio que se llamaba El resto de la historia porque las personas me estuvieron preguntando ¿cuál es el propósito del virus de Corona? te trajo tú aquí sacó a tu marido de una película lo trajo a la casa como una preparación para el plan mayor del uso de las habilidades de películas y las películas para la bendición de todos en todo el universo ese es el propósito del virus de Corona no tiene un propósito en forma en términos de un logro es la actitud de ser es acerca del amor y la felicidad es a través de los símbolos y las situaciones que son arreglados para apuntar a la mente hacia adentro fuera de los logros del mundo hacia el reino de los cielos es una forma de encontrar y acceder a la felicidad es la preocupación de la economía de este mundo no ¿a Jesús le interesa el producto bruto nacional del país del mundo? no nada ¿a Jesús le importa si están en los positivos o si hay escasez? ¿a Jesús le importa si los países tienen mucho dinero o si están en bancarrota? ¿a Jesús le importa si los cuerpos parecen vivir o parecen morir? ¿a Jesús le importa algo acerca de este mundo irreal que Dios no creó? ¿a Jesús le importa tu felicidad? ¿a Jesús le importa tu amor y tu risa? ¿a Jesús le importa que tú perdones las ilusiones para que puedas experimentar tu verdadera naturaleza? ¿eso es todo lo que Jesús le importa? sí Jesús escribe las palabras nada real puede ser amenazado nada irreal existe aquí está la paz de Dios entonces ahí estamos tocando la única cosa importante que es el perdón de las ilusiones y la aceptación de la verdad si nosotros podemos interpretar si nosotros podemos interpretar cualquier parte a través de nuestras palabras o nuestra música o nuestras películas que puede servir una función tan importante ¿por qué dudaríamos por un instante? por un instante y dudar que nuestra parte no puede ser jugada? de esto se trata todo nuestro retiro es sintonizar con la guía y dejar que las habilidades sean utilizadas por la gloria de Dios y cualquier cosa que le sirva al Creador tiene que ser útil y cualquier cosa que te distraiga del Creador no puede ser de utilidad para nada simplemente puede ser dejado no dejado con culpa dejado con felicidad esto ya no me es útil voy a servirle a uno que es amor así que esto es muy importante estamos hablando estas palabras para todo el universo cuando Francis compartía que Jesús está hablando no era por Judea o Galilea no era para los judíos y los árabes no era para aquellos que estaban ahí dos mil años atrás era para todos los lugares de todo el tiempo todas las personas todos los idiomas en todo el cosmos está hablando sobre el hogar ve a tu hogar eso es eso es gracias por jugar tu parte gracias por jugar tu parte 12-14 he estado escuchando sobre los compañeros riendo en la carta que hicimos con Svaba en la carta que hicimos con Svaba las palabras que yo escribí es una carta de Dios para mí decía cuando lloras te acompaño y cuando ríes soy tus labios y soy el sonido de tu risa pero desde que llegué yo a esta burbuja de felicidad no he parado de llorar la manera que nos enseñaste de perdonar que es muy práctica donde siento una incomodidad por pequeña que sea la hago consciente y rápidamente la entrego he estado trabajándolo haciéndolo constantemente con cualquier cosita y ayer pasó después de la película que me reí mucho ahí sí me reí te estaba escuchando hablar y empecé a ver tus defectos tus defectos que son míos que son míos lo tengo muy claro y los perdoné los entregué y hoy en la mañana vi una persona tratar a otra persona sin amor y algo pasó en mí muy fuerte que cuando vine a la meditación empecé a pensar esto no me ha servido para nada sigo juzgando aún cuando estoy perdonando todo lo que me incomoda dice el libro si se frunce el entrecejo o hay un suspiro hay algo que perdona y lo intento lo intento y recordé que hace más de 20 años soñé que llegó alguien y me dijo te lo manda el que te ama y yo no tenía novio y no sabía a qué se refería y cuando vi el papel las letras flotaban y decía meditación entonces le pregunté a una amiga oye tú sabes qué es meditación cómo se medita y me dijo lo único que sé es que te acuestas y haces ciclos de respiración de ocho tiempos era todo lo que sabía entonces fui y me acosté y empecé a hacer la respiración y llevaba como tres ciclos y de repente de repente yo estaba en todos los lugares en todos los tiempos en todos los rincones no había un rincón donde yo no hubiera estado era como haber estado desde el principio al fin y fue tan impactante que abrí los ojos inmediatamente pero en ese instante alcancé a sentir aquí no necesito a nadie porque estoy en todos no tengo que preocuparme por pagar el recibo de la luz era inmenso y todo esto que sentí pensé me di cuenta que había sido un instante de segundo no un segundo fue un instante y abrí los ojos y empecé a llorar y pensé eso es Dios a mí no no me educaron en ninguna religión pero dije eso es y desde entonces lo he buscado y llegó el curso de milagros y estoy muy aplicada pero no he vuelto a ver eso y y ayer que te estaba juzgando pensé el reino de los cielos no es para mí no estoy haciendo nada en el plan de Dios para la salvación no sé qué más hacer y ha sido muy doloroso y muy solitario y me siento muy solito porque bueno no muy solitario y platiqué con Ken y con su barba y sus ojos y con su esposa y sus ojos y yo creo que Jesús está y yo creo que Jesús está ahí le platiqué que un día fui a un curso y me hincaron en la tierra y me decía el maestro pidele perdón a Dios y yo decía bueno y entonces yo le decía perdóname padre grítalo más fuerte era un campo en la noche no había gente y yo decía me da vergüenza pero volví a gritar perdóname padre y de repente vi a Jesús parado y él se estaba riendo y me decían ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Jesús está riendo Jesús está riendo ¿qué está pasando? no 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 not Jesus but my teacher no Jesus was just smiling at me ok Jesus was just staring sorry the teacher was saying what's happening Jesus just was laughing at me Jesus was just laughing at her but my teacher was asking but the teacher was asking el maestro el maestro me preguntaba a mí ¿qué está pasando con Jesús? el maestro o el maestro estaba preguntando ¿qué está pasando con Jesús? y yo le decía solo se está riendo y me decía dime cuando se vaya entonces yo veía a Jesús todo tierno y riéndose conmigo y estábamos viéndonos y me decía otra vez mi maestro ¿ya se fue? y yo le decía no y vi mi vida como en un como en este plástico donde se hacen las películas que son cuadritos y estaba yo con mis papás escenas de mi vida y siempre por un lado estaba parada la imagen de Jesús y en cada uno la imagen de Jesús estaba ahí y me dice el maestro mi maestro dice ¿ya se fue? ¿ya se fue ahora? y Jesús sin hablar me dijo nunca me voy a ir es que nunca me voy a ir puede seguir preguntando pero yo nunca me voy a ir fue muy bello pero yo lo olvidé pero lo olvidé y he estado 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 desde que llegué he estado recordando quien camina conmigo recordando quien camina conmigo Jesús camina conmigo Jesús camina conmigo pero aun cuando lo estoy trabajando termino sintiendo no sintiendo su presencia yo creo en él pero no siento su presencia pero no siento su presencia ahora y ya muy sabiamente quien me dijo descansa y él muy sabiamente dice rest no tengo que hacer nada estoy todo el tiempo pensando que más tengo que hacer que más tengo que hacer en el taller tú nos enseñas en el taller de los 30 días tú nos enseñaste él es el sanador sin embargo pues está doliendo mucho como que no acabo de llorar y ayer que estaba juzgándote fue muy fuerte para mí porque estaba también reconocer que no he aprendido y la culpa porque yo quería conocer a David y venía muy feliz y terminó tan tan cuando estabas hablando me recordaste cuando Frances mencionó que cuando dejó su país su marido su negocio dejó toda su vida en Australia y vino a nuestro monasterio en Utah y quería ser útil y unirse y tenía muchas habilidades contadora finanzas tenía mucha educación y estaba llevando algo muy pesado piedras estaba cargando piedras en el monasterio y no era feliz y estaba pensando qué desperdicio de tanta educación estar cargando rocas y ella estaba disgustada y luego nuestra amiga Lisa vino Lisa Fair y le dijo cómo te está yendo y todo y Francis dijo estoy trabajando y Lisa dijo cuál es tu trabajo y eso es lo que Jesús me está haciendo que yo te pregunte porque el sufrimiento viene de una falta de entendimiento de cuál es tu trabajo porque nuestro trabajo es tan importante más importante que cualquier otra cosa pero cuando no sabemos qué es cuando pensamos que es algo más como un trabajo o ganar dinero o una actividad o una profesión simplemente nos hemos olvidado cuál es nuestro trabajo y yo me acuerdo cuando Francis contó esta historia ella dijo que era muy importante para ella porque había venido a toda esa distancia y había tomado tantos pasos pero ese momento de cargar esas rocas y ser preguntada cuál es tu trabajo fue un llamado al despertarse porque con la pregunta surgió este sentimiento de no estoy feliz y si no estamos felices quizás no sabemos cuál es nuestro trabajo y creo que por eso que todos estamos acá unidos a orar y pedir que se nos sea mostrado y creo que por eso estás aquí porque esa es la pregunta que está debajo cuál es mi trabajo si estoy trabajando y yo creo en Jesús pero no siento su presencia hay algo extraño no sabemos qué es pero oramos entonces cuando tú paraste eso es lo que yo escuché en mi mente es esa pregunta muy simple cuál es tu trabajo cuál es tu trabajo ¿te refieres a mi trabajo de vida o en mi trabajo en el o en qué trabajo? no, es lo que Francis descubrió no es acerca de las rocas o las habilidades de control día finanzas o todas las cosas que consideramos como parte de nuestra profesión que consideramos como parte de nuestra profesión lo que es realmente importante para qué hace las cosas eso es lo que tenemos que descubrir porque todos tuvimos muchos trabajos y trabajamos en términos del mundo entonces cuando una persona te dice ¿qué haces para ganarte la vida? creemos que sabemos de lo que están hablando y utilizamos una respuesta automática pero esto es mucho más profundo porque para mí no estaba realmente preguntando a mí esa pregunta en ese momento porque para mí yo no me estaba haciendo esa pregunta a mí misma en ese momento yo estaba gruñendo no, era feliz y cuando Lisa vino a decirme ¿cómo te estás yendo Francis? yo estaba irritada y quería que se fuera de lado y decirle no me interrumpas estoy trabajando y cuando ella preguntó ¿cuál es tu trabajo? yo pensé mi trabajo es observar mi mente y claramente no estaba haciendo eso eso hizo que yo frenara porque dejé que mi mente se deambulara ni siquiera sabía ni siquiera sabía dónde se había ido pero sabía que no era feliz en ese momento y ese fue un momento muy importante para despertarme esa pregunta es que lo que he estado haciendo aquí todo este tiempo es observando mi mente y yo yo no no trabajo mi esposo me tiene muy consentida y y estudié una la biodescodificación una terapia y cuando escuché el mapa mental que te dictó Jesús entonces hice como una adaptación de ayudarle a las personas a ver qué ven qué sienten qué piensan para para ver si pueden llegar a cambiar solitas la creencia y yo le dije a Jesús si esto es lo que tengo que hacer yo no no me anuncio en Facebook no le digo a nadie me mandas a la gente que quieras que creas que puedo ayudarle y a nadie no no tengo tarjetas nada y empezó a llegar la gente sola y me pagan pero no necesito el dinero en la mañana me levanto hago mi meditación y unos días me sentaba y le decía ok dime qué quieres que haga y no pasaba nada y yo tenía que hacer la comida y ir a comprar no sé qué más hacer no sé qué más hacer parece que estás en tu camino es como hablábamos anoche de mantener la chispa entonces todas las personas que te son enviadas te da esa oportunidad de mantener esa chispa y en forma práctica como experiencia diaria esa es la forma en que sucede como Francis decía si las personas ven a nuestra vida dirían que en ciertas formas parecen normales dirías con logísticas de tener un hogar con tu marido y vas todos los días en esa meditación y siento que Jesús siempre nos ayuda a ver las cosas más y más en términos de comunicación tenemos tantas oportunidades para comunicarnos para mantenernos enfocados de ser utilizados con una función de comunicación en lo que parece ser muchas, muchas y muchas oportunidades porque eso es como se vio para mí los últimos 30 años oportunidades oportunidades que no paran pero también parece ser que ahí es donde la conexión que sentiste con Jesús durante tu experiencia mística muy expansiva ese es el vistazo como en la película Hombre de Familia es un sentimiento muy profundo y simplemente te mantienes dedicada a ser utilizada lo cual ayuda a que la chispa se vuelva más fuerte y más fuerte en tu mente y yo siento que cuando tú sientes cualquier tipo de sufrimiento o dolor eso es algo que simplemente se está atravesando que necesita atravesarse y como tú dices mantuve ahí mirando mi mente simplemente tienes que mantener eso fuerte en tu mente que no es nada más ni menos y ser muy paciente porque si apuntamos a esa experiencia mística lo ponemos en una línea de tiempo y la perdemos o tenemos un deseo muy profundo por ella y tener eso es un sufrimiento entonces gracias 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 Bienvenido. ¿Y cómo se van dando las cosas cuando estás alineado? Yo estoy aquí por Alfa. Estoy aquí por Alfa. Y estoy pasando por un momento, pero es increíble cuando tú estás alineado, te encuentras con gente como ella, que al estar ella también alineada, nos hace juntarnos en amor, en amor, y nos hace crecer como nunca, si tenemos estos momentos en donde el ego nos ataca. Pero también tenemos muchos hermosos momentos en donde reímos, en donde nos agarramos y nos abrazamos, y crecemos. Entonces yo le quiero agradecer a Alfa, porque por ella estoy aquí, por esa pequeña lucecita que nos hace crecer a todos los que estamos alrededor de ella. Entonces, gracias Alfa. Gracias, Alfa. Gracias. Está bien, creo que eso fue hermoso, este es el final de nuestra sesión de la mañana, aunque ya es la tarde. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video